Ya te perdí y mi vida no tiene remedio ¿Qué fuiste, amorcito? ¿Qué fuiste, cariñito? ¿Qué pasó? Yo te di todo en la vida Todo merecías, todo lo tenías ¿Qué pasó? Yo no sé ¿Qué fue el motivo que te fuiste, vida mía? Ni una razón me dejaste Ay, querida ¿Qué pasó? Yo no sé Yo no sé Si en mi vida habrá felicidad Si cada día viviré en soledad ¿Qué pasó? Yo no sé Y yo te di Todo en la vida Todo merecías, todo lo tenías ¿Qué pasó? Yo no sé ¿Qué fue el motivo que te fuiste, vida mía? ¿Qué fue el motivo que te fuiste, vida mía? ¿Qué fue el motivo que te fuiste, vida mía? Y una razón me dejaste ¿Qué fue el motivo que te fuiste, vida mía? ¿Qué fue el motivo que te fuiste, vida mía? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no sé ¿Qué fue el motivo que te fuiste, vida mía? ¿Qué fue el motivo que te fuiste, vida mía?